Hey, que tal, muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 2, con su expansión correspondiente, el Lord of Destruction. Nos encontramos en el primer acto, muy cerquita del campamento de las Arpías, es el tercer vídeo, nos vamos a adentrar en el pasadizo subterráneo, en este vídeo, para poder llegar a la siguiente zona, la cual nos llevará hacia la próxima misión que tenemos que resolver, que nos va a llevar hacia el bosque oscuro, y llegaremos hasta un árbol que se llama el árbol de Inifus, para conseguir su pergamino, el cual después tendremos que volver aquí para abrir un portal hacia Tristan y rescatar a The Karkane, así que, mucho que hay que hacer porque esta mazmorra suele ser bastante larga. Así que, sin prisa, pero sin pausa. ¡Suscríbete al canal! 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 Apenas hemos empezado a jugar, no llevamos ni dos bandas, ni nada, así que no llevamos prácticamente nada, madre mía cómo empieza esto. La porra con punta superior, esto es un buen objeto La porra con punta hace bastante daño Y tiene siempre un 50% de daño adicional a los muertos vivientes Lo que pasa es que este personaje es muy importante que lleve siempre catar o cuchillas de este tipo Ya que la mayoría de habilidades que le estamos dando es para mejorar nuestro daño y nuestra afinidad con el catar Así que estamos un poco encerrados con este personaje El monto de pociones va bien Estos creo que son los nuevos enemigos que hay aquí Esos son auténticas dolores de muelas en la versión de Fiel del juego Lanzan una especie de bolas de color blanco que te destruyen La verdad es que con un montón de equipamiento y con un montón de cosas que puedas llevar encima Hay muchos ataques que nos matan de un golpe Pero ese es... bueno, es que no te escapas ni de refilón Nada Bueno, tenemos aquí el nivel 2 del pasadizo Muy similar a la que en la cueva que vimos anteriormente Tenemos una segunda planta, muy chiquitita Suele dejar algún cofre interesante Siempre tenemos algún grupo de élites Ahí está Vale, mono Ah, mierda Ahí está el hacha del lago fuera que ocupa una barbaridad Pero en cambio, la ballesta ligera En el Fiel por lo menos Las ballestas daban una cantidad de dinero que era absurdo No creo que aquí sea igual Pero en las ballestas, cuando empiezan a salir ballestas Es un antiguo festival Un anillo Aquí tenemos el cofre Nos dan un gran hechizo Nos dan también una poción curativa Dos pociones curativas Los camiones tienen un alcance muy interesante Llegan hasta la hostia de lejos Para poder resucitar a los minions suyos A ver si ya nos asentamos un poquito con una buena cantidad de dinero No hace falta que estemos ahora ahí arramblando con todo Simplemente coger lo que nos interese Para evitar dar tantas tantas vueltas Ya solamente cuando nos caiga algún objeto verdaderamente especial Porque prácticamente vamos llenos Y la cueva apenas acaba de empezar Yo os digo que suele ser de un tamaño bastante respetable Simplemente es elegir un camino Cuando sea muy laberíntico Es elegir un camino y llevarlo hasta el final Y luego volver sobre tus pasos En el caso de que se quiera Por supuesto, en el caso de que se quiera abrir el mapa al completo Eso también es muy importante recordarlo Si no, no hace falta En el video anterior cuando conseguimos Bueno, en este caso se llama Page La ayudante La mercenaria Que nos regalaron Por completar la segunda misión Ya os dije que a mí personalmente Nos hace mucha gracia Llevar personajes de este estilo Pero que también es cierto que llevan su utilidad Sobre todo si lo preparamos bien Es decir, si vamos comprando el equipamiento Conforme vas subiendo de nivel Lo vamos comprando equipamiento O buscamos el drop Puede ser Puede resultar bastante interesante Lo único que pasa es que Como elimina distancia Hace que en muchas ocasiones No vemos Donde Donde está el Si nos ha caído algo de drop No sabemos donde Por ejemplo, acabo de escuchar Ay, un diamante Estoy sobrecargada Estamos Petaditos Vale, la posición de resistencia Fuera Cogemos el diamante En ataque da Daño a los muertos vivientes Y en defensa Da Resistencia a todo Vale, pues aquí mismo Abrimos un portal Y vamos a vaciar un poco de De historia Vale A ver Fuera 40 de puntuación De ataque Mejor que el oro extra Que la verdad es que no me interesa nada La poción fuera Estas pociones tampoco me hacen mucho tilín Vale, estas son pociones curativas Así que esta Y esta fuera Esta dentro Y esta ahí La ballesta El hechizo Es un hechizo Nos da puntos de daño de fuego De 1 a 2 Por cada ataque Pero nos ocupa 3 huecos en el inventario Es un hechizo muy grande Para lo poquito que nos da Así que Me lo voy a cargar Resistencia al fuego Resistencia al veneno Mejor al veneno Y aquí Un escudo pequeño Que bueno Obviamente Es un pelín mejor en defensa De lo que tenemos Pero bueno Es un Tampoco es que sea ninguna locura Vale Así que nos vamos A dejar cosas por aquí Esto Aquí Reparamos y seguimos Buenos días Buenos días Buenos días ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me acuerdo... De acuerdo cuando decían... Estaba a punto de salir Diablo 3 Y la gente se quejaba de que era demasiado poco oscuro el juego Y la verdad es que... Pues te tienes que reír... Te tienes que reír sin más narices... Creo que esto es la salida... Sí, la salida... Estoy seguro... La salida es del pantano negro... Sería la siguiente pantalla donde estaría... La torre de la condesa... Antiguamente el castillo era la torre... Y ahora el juego es tan oscuro que apenas puedes ver... ¿De acuerdo? Todo lo que es la pantalla apenas puedes ver... El 50% por lo demás está completamente a oscuras... Por cierto, las salidas que yo digo... Esto es la salida, esto es el tal... Se ve porque suele ser un punto... Mucho más estrechito de lo normal... ¿De acuerdo? No es un pasillo amplio... Sino que es un... Un pasillo mucho más estrecho... Bueno, aquí tenemos el teletransporte... Nos lo han dado al lado... De por donde se continúa... Lo cual es perfecto... Vale, aquí sí que tenemos una colarre... De estos azules... Así que... Primero de todo ir bordeando... Y cargando... A los chamanes... Ahí vas... Esto me lo voy a quedar para que se vea... Los gorros estos... Son bastante peculiares... Que son los gorros que llevan los... Los chamanes... Ahí... Ahí se me lo he tirado... Ahí se me lo he tirado... Vale, esta será la... La zona... Acotada... Que siempre hay... Una... A lo largo de... De los mapas... Pero nosotros vamos a terminar... De hacer el dibujo de... De la sala... Acotada... Oh, man. Ahí esta man. Por la cantidad de tío que hay aquí seguramente van a darle una. ¡Gracias! Estos bichos que se llaman malignos Una de las cosas que hacen es envenenar Cuando te tiran las púas tienden a envenenar bastante Son uno de los enemigos que aparecen en la primera pantalla del fiel Y enfrentarse a ellos así de primera Hombre, son de los más fáciles Pero enfrentarse a ellos de primera Si os comen, si os pilla el veneno Veréis como golpe a golpe ¡Clac! 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 Va defendiendo la vitalidad de una forma muy exagerada Bueno, más o menos Esto ya casi está De hecho no debe de andar muy lejos El árbol de marras La verdad es que a mí es una putada Porque el marcador de los FPS Me está tapando La vitalidad, la barra de vitalidad Pero siempre ve que estás con un ojo puesto En la vitalidad de P.I. Para parar O esperar a que se recupere la vida O tirarle una poción Que también es otra opción muy recomendable Ya que ya no tiene inventario A ella no le puedes dar objetos Ahí tenemos El de la armadura Que lo hemos cogido antes por primera vez Bueno, obviamente el de la armadura Pues nos aumenta la resistencia Durante un tiempo Y la verdad es que para la zona del árbol No vendría mal Que suelen salir unos enemigos Un poco duros y tal Pero como no sabemos exactamente dónde están Pues Igual se gasta Antes de Antes de que lleguemos Aquí tenemos El templo del fuego El templo del fuego Este era Me parece que esto lo que hacía Era Perdía yo la mitad de la vitalidad Y quemamos Todo lo que hay alrededor Esto es para que Estar completamente Rodeado Y soltarlo Una arpea muerta aquí Nada más Aquí está el árbol Hay aquí un grupo de grupos Y uno de ellos Es fijo Extra rápido Y extra fuerte Tiene las dos cosas Una maravilla el chaval Extra rápido Y extra fuerte Bueno, pues ya hemos llegado Al árbol este De Inifus Armadera De cuero duro Vale Y aquí lo que hacemos es Tocarlo El árbol ¿Cómo ha escapado este árbol de la corrupción? Bueno Y nos dan el pergamino Este pergamino Lo tenemos aquí De acuerdo Ahora mismo No podemos hacer nada Simplemente lo podemos abrir Y vemos que hay Cinco Eh Bueno, es una especie de De pentagrama Con cinco rocas Eh Con cinco señales Con cinco runas marcadas Si nos fijamos bien En la En el campo pedregoso Habían cinco rocas Y una un pelín más separada Y cada una de las cinco rocas Que estaban juntas Tenían Un punto Eh Una marca similar a esta Entonces Lo que tenemos que hacer ahora En la búsqueda Es llevarle El pergamino de Inifus A cara Lo vamos a hacer Cuando esto ya esté Pues un poco más liquidado Vamos a terminar de hacer esta zona Que ya no le queda nada más Simplemente pues hacer la zona Interior Interior Hay gente que le da mucha rabia El abrir Encontrarse un cofre Y darse cuenta de que en el cofre no hay absolutamente nada Y luego levantar una piedra Que está todo perdida y que te caiga un drop enorme A mi me parece una de las cosas Que le dan más chispa a este A este tipo de juegos, que el drop sea aleatorio Es decir, que gastes una llave Y te puedan dar la hostia O que no te den nada Y viceversa Bueno, ya veis La zona central es gigantesca Se come, parecía que el mapa Era enorme y lo es En cuestión de metros cuadrados, pero luego nos damos cuenta Que no tiene nada En el centro El centro es una zona que no podemos entrar Y se come Casi el 50% del Del mapa Bueno, pues Liquidado Volvamos al campamento De las arpías Compramos, vendemos Y sobre todo, lo más importante de todo Hablamos con Akara Vale, esto es El bosque oscuro Vale Vamos a darnos puntos Vale Vale, hemos dicho De hablar con Akara Muy bien He traducido las runas Que aparecen en el pergamino Debes encontrar las piedras Kern Y tocarlas en el orden Que he descrito Muy bien señora Muchas gracias Vale, no os preocupéis Que luego el pergamino Primero no se puede vender Y segundo Desaparecerá en el mismo momento En el que nos Nos lo Este utilizado Vale Vamos a desbloquear todo esto Anillo Posibilidad de encontrar un objeto mágico A ver Esto normalmente no lo suelo llevar equipado Pero ¿Por qué no? Si el porcentaje fuera mágico Todavía tira que va Vamos a ver Esto son Dos Con dos de fuerza La recuperación de impacto Es cuando te golpean Te quedas Te paralizan Te cortan la animación Aquí Te recuperas un 10% más rápido Tampoco es que sea La leche Vale Fuera Aquí tenemos Puntuación de ataque Y radio de luz El radio de luz Significa que alrededor nuestro Podemos ver Durante más espacio Ahora es muy oscuro Porque estamos en bosques En pantanos Y tal Luego estaremos en zonas Donde realmente son más iluminadas Tampoco mucho Pero más iluminadas El radio de luz También hace que los enemigos Nos puedan ver Desde más lejos Así que Una cosa por la otra Y uno, dos y tres No quiero comprar muchos pergaminos Es más El libro se va a vender De un momento a otro A ver Esto es Defensa 14 Yo tengo uno de defensa 11 Vale Aquí tenemos otra defensa 14 Resistencia a los rayos Resistencia al veneno Ataque Defensa perfeccionada Puntuación de ataque Vale Y por último El gorro mandíbula Ah, el gorro mandíbula Es solamente para el bárbaro Creía que eran cascos Ah, me había equivocado Creía que solamente era para el cruda No, pero son para el bárbaro Madre mía, cuánto tiempo La verdad es que nunca les he visto Mucho tilín A estos Pero bueno Vamos a ver Este Se puede vender Y ahora Antes de seguir Quiero ver si esta mujer Tiene uno De 11 Normal Pues le ponemos Este Gracias Que tenga autorreparación Es una tontería Porque ella O sea Bueno El mercenario que tengamos A nuestro lado Nunca Nunca Cambia su Eh Nunca desgasta Los objetos De acuerdo Ni se les puede reparar Ni Ni se les puede O sea Se les puede reparar Si viene a nuestro inventario No los consume No se le va a romper El equipamiento Vale Vale Entonces esto es para vender Y esto no lo quedamos nosotros Vale Entonces Esto se viene aquí Esto se queda Esto se va El dinero Buenos días La verdad es que todavía No nos ha salido El segundo tipo de catar No nos ha salido Que por lo menos Pudiéramos llevar algo Un poquito mejor De base Ya me estamos Queando un poco Y luego en armas Tenemos el arco del cazador Seguramente nos saldrán Cosas nuevas O hasta el final Del primer acto Cuando ya estemos En En el En el monasterio O cuando Ya lleguemos al segundo acto Vale Aquí en comercial No nos van a dar Nada nuevo Si bueno Nos pueden sacar El siguiente tipo De casco Nos pueden dar Algún tipo de armadura Un poco más potente Y el siguiente Tipo de De escudo Pero en realidad Me da un poco Para volverse loco Aquí también hay solo catares Aquí está ya El arco largo Además este es superior Es daño 310 De base Pero vamos a intentar Ver lo de la jugada Arriesgada Si saliera algo interesante Que va a ser que no Ojo con las jugadas Arriesgadas Que hay algunas Que valen una pasta 50.000 y 63.000 Para un anillo O un amuleto Así que poca broma No va a salir nada Ni meridianamente interesante ¿Verdad? El cuero tachonado Aquí viene un arco largo Aquí me la puedo jugar Para ver si consigo Un arco bueno Para Para la compi Y Hemos tenido suerte 311 Daño mejorado Daño por frío Uno de destreza Y resistencia al frío Ah no Lo dan ya identificado En este caso Nos ha salido De color amarillo Hemos tenido Pues bastante suerte Vale Una vez más Nada No pasa del catar Nos pueden dar el catar Con alguna línea extra Alguna cosa así Pero ya está Hasta ahí hemos llegado Vale Pues chica Te acabas de Llevar el premio Porque tú tenías 2.8 De color amarillo Y ahora es 3.11 También de color amarillo Gracias Muy bien Siguiente paso Para completar esta tercera misión Nos vamos a ir O vamos a volver Mejor dicho Al campo pedregoso En el campo pedregoso Aparecemos en la parte Más o menos al sur Nosotros nos vamos Cerca de la entrada Estaba al norte Bueno Donde están dibujadas En el minipapa Se ve dibujado El Las piedras Aquí Ya aparece Tendremos que limpar La zona Ahora me siento Mucho más fuerte Eso es algo Que dice Que dice el mercenario Eso significa Que ha subido De nivel Bueno Un arco de cazador amarillo Buenas Buenas historias Vale Aquí nuestra compi No va a estar cubriendo Así que Sin problemas En este aspecto Aquí tenemos Las cinco ¿Lo veis? La raya Las dos rayitas La lágrima Bueno Esto que parece una lágrima Esto que parece así Como un arañazo El círculo Vale Pues ahora Si abrimos Esto Nos dicen Que orden Tenemos que tocarlas Es decir La primera Es la raya Horizontal Pues esta Luego esta Luego esta Luego esta Y luego esta Se nos abre un portal La Tristán Tristán El primero En sucumbir A la ira De diablo Y vamos a llegar Al poblado Que nos servía De base En el primer En el primer En el primer Diablo De hecho Podemos Casi casi Podemos identificar Todas las casas Y podemos identificar Todas las Las historias Que hay aquí Además Bueno Ahí tiene un montón De pequeños Homenajes Pégale 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 Sin miedo Este tiene un aura Creo que es la de daño Y aquí tenemos Al herrero A Grisgo Se ha vuelto maldito Y tiene la vida De la hostia Broma Tiene una La hostia De vida Además Tiene una Un hacha Del lago De color amarillo Un escudo Redondo Vale Botas Lanza superior Vale Bueno pues tenemos A Griswolf Que es una pena Pero nos encontramos A Griswolf Que es el El que nos Vende Bueno el que nos Preparaba El que nos Hacía toda la Toda la historia Así ya sabemos Lo que pasó Con Con Tristan Después del Final de Diablo Que a mi el primer Diablo me encantó Me gustó mucho Que fuera tan Cerradito Que fuera todo Dentro de un pueblo Aparece el héroe Le dicen que ahí Están apareciendo Monstruos Dentro de la iglesia Después de la iglesia Bajamos a unas catacumbas Después de las catacumbas A una gruta Y después de la gruta Tenemos Encontramos un portal Al infierno Donde Aparece Diablo Y aunque parezca Que lo hemos eliminado En realidad Pues no Ese punto Que se ve aquí En el minimapa Es el Lugar donde tienen Donde tienen secuestrado A Deckard Cain O Deckard Cain Lo voy a llamar Aquí en el juego Y otro detallito Que también tiene Este lugar Es Este de aquí En la parte norte Del Del mapa Del Diablo 1 Aparecía un Pequeño enano Que Llevaba una Una pata de palo Y se llamaba Weird Este era el que nos ofrecía Objetos especiales Algo así como La jugada arriesgada De Gid Nos ofrecía Como digo Ofertas especiales Aunque no sabemos Exactamente lo que eran A precios Verdaderamente Desorbitados Así que Vamos a terminar De limpiar esto Ahora podemos conseguir Su pierna La podemos utilizar Como arma Pero bueno Todo el mundo sabe Para qué sirve La pierna De Wirt A su debido momento Ya lo haremos Porque por supuesto En este juego Si existe El nivel De la pata No es solo Un rumor Sino que existe De verdad Vamos a la zona Central Que empiecen A gritar Por O a pedirnos Ayuda No puedo llevar Mierda No me interesa Que me digas Eso He cogido Objetos Muy grandes Vamos No sé Cómo hacerlo No es que da igual Es que no podemos Hacer Bueno Vale Hemos salvado Los muebles Ahí ¡Socorro! No preguntéis Pide ayuda Así Tiene esa voz Ahí está El calalso De Caín Nosotros volvemos Al campo pedregoso Y en un saltito Volvemos de nuevo Al campamento De las arpías Que ahora hemos Rescatado A De Carcaín A De Carcaín Lo buscamos Siempre en la parte De abajo Debería de estar Debo estar por aquí Paseándose Aquí Buenos días Muy buenas Como muestra De mi gratitud Te identificaré Los objetos Sin cobrarte nada Lamentablemente No pude hacer nada Para prevenir El desastre Que devastó Tristán Es como si Nuestros mayores temores Se hubieran convertido En realidad Diablo El señor del terror Anda de nuevo Suelto por el mundo Como sabes Hace tiempo Diablo Fue derrotado Bajo Tristán Cuando nuestro héroe Emergió triunfante Del laberinto Que se halla Bajo la ciudad Celebramos una gran fiesta Que duró varios días Pero con el paso De las semanas Nuestro héroe Se fue volviendo Cada vez más reservado Se apartaba De la gente Y cayó En una oscura depresión Pensé Que la prueba Había sido tan dura Que no podía Quitársela De la cabeza Cada día que pasaba Parecía más atormentado Recuerdo que se despertaba Muchas veces Durante la noche Gritando Algo relacionado Con el este Un día Se marchó Y poco después Tristán Fue atacada Por legiones De inmundos demonios Muchos fueron asesinados Y a mí Me dejaron Para que muriera En esta jaula Maldita Ahora creo Que nuestro héroe Era ese misterioso Nómada Que pasó por aquí Antes de la caída Del monasterio Incluso temo Algo peor Temo que diablo Haya poseído Al héroe Que intentó Acabar con él Si estoy en lo cierto Diablo será Más poderoso Que antes Debes de tenerlo O estaremos perdidos Pues ahí tenemos La historia De cómo sobrevivió De Carcaín Y además Lo que le había ocurrido Al héroe No dicen cuál es Porque podíamos elegir Entre tres Profesiones diferentes Que era lo que podía Que es lo que le había sucedido Al héroe Que liberó Tristán De Diablo Si Bueno Aquí ahora lo podemos hacer Bueno Esto será obligatorio Cada vez que volvamos a base De Carcaín Identificar objetos Y automáticamente Todos los objetos Que teníamos Los tenemos ya desbloqueados De acuerdo Es imprescindible Así que esto Ya no nos sirve para nada Para lo único que nos sirve Este Este tomo de identificación Es para Si queremos recoger Los pergaminos de identificación Que ya no nos hacen falta Pero si los cogemos En vez de que se queden en el suelo Los podemos tener O También puede ser Que lo tengamos Por si nos cae un objeto muy bueno En mitad de una mazmorra Y lo queremos Lo que queremos saber Que objeto es Ya En el mismo momento No esperarnos a llegar a base Que es lo que estamos haciendo ahora mismo Vale Vamos a hablar con Akara Que también tiene algo que decirnos Nos mandará Una nueva misión Has arriesgado la vida Para rescatar a Caín Por lo que te damos las gracias Debemos pedirle consejo Inmediatamente Vale Creo que nos ha dado Algún tipo de objeto Sí Este anillo Que no está mal Es un anillo que reduce El daño de magia En un punto Y Vale De momento no me lo voy a equipar Bueno Esto Fuera El arco de cazador Velocidad de ataque Pero bueno El daño que hace es muy inferior Este es el hacha del lado El color amarillo La cuchilla 2-7 Cuchilla de los estragos Es una cimitarra Velocidad de ataque Aumentada Daño Mejorado Puntuación de ataque mejorada Más daño a los muertos vivientes Puntuación de ataque Contra muertos vivientes O sea Hacemos un daño brutal A los daños A los muertos vivientes Y además Les aceptamos siempre Y le añadimos Daño de frío Muy La verdad es que Hombre Números muy pequeños Pero están muy bien Muy bien La verdad Vale Artesanía Bla 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 Y la pierna de weird Que no se puede vender Nos la vamos a quedar Ok Vamos a ver Vamos a Ver Eh Depositamos el dinero Es que el anillo seguramente No me lo voy a equipar Pero bueno Lo dejo aquí Por si acaso La pierna de weird La dejamos Ya hablaremos De la pierna de weird Más adelante Vale Reparamos Y nos Cuando huí del monasterio Dejé el malaise horádrico Mi martillo de herrero hechizado Si me lo traes Utilizaré mi magia Para reforzar tu equipo Vale Esta es Esta sería la quinta misión El malaise horádrico Es una especie de De mazo Que lo que puede hacer Es encantar objetos Eh No es que sea súper útil Pero bueno Eh Nos puede servir para algo Eh Lo que pasa es que Tenemos que saber muy bien Cuando utilizarlo Eh Aquí simplemente 5% me lo ha robado Por Por Vale Y este Daño una mano 5-9 Este que es superior ¿No? Si no fuera por la calavera Me lo cambiaba a pelo Pero ya 4-7 4-7 5-9 Ah Vale Porque aquí lo que han hecho Vale 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 Es que Me tenéis que perdonar Es que esto es culpa mía En el Ciel En el Ciel El segundo tipo de Catar Es una especie de De puñal así curvo De acuerdo Que se ve muy fácil Que es diferente Aquí está el Catar Y el puñal de muñeca Entonces aquí tenemos Dos tipos de armas El puñal de muñeco El primero es Eh Hemos dicho que era 4-7 Y este es 5-9 Es hombre Un poquito mejor Si que es Y este Hombre Hacemos Hacemos más daño A los muertos vivientes Y le acertamos Más golpes No van a salir Muchos muertos vivientes Si, si van a salir Esqueletos Van a estar saliendo Durante todo el acto Pero aquí recuperamos Un 2% de vida Por impacto No, es que la verdad Es que También se puede hacer Otra cosa Y es ir así Es un poco Chulillo Vale Hacerlo así Es un poco chulillo Pero se puede hacer Se puede ir a dos manos De hecho Sigo pensando Que es la forma Más útil de hacerlo Vamos a guardar Pero Simplemente Vamos a probarlo Así Ya veremos A ver Vale Os enseño las búsquedas La tercera búsqueda finalizada La siguiente Es la torre olvidada Que está Más allá Del bosque oscuro Y aquí Está Herramientas del comercio Busca el malais Orádrico En los barracones Del monasterio Ten cuidado Con el herrero Que lo protege Bueno Nos enfrentaremos A un tío Un pelín más duro De lo normal Que guarda El malais orádrico Pero eso Tenemos que llegar Al monasterio Que es la parte final Del primer acto Y tiene un montón De zonas diferentes Está la parte El claustro exterior El claustro interior El claustro interior Los barracones Hasta que al final Lleguemos A las profundidades De lo que es El propio monasterio Bueno Vamos a A ver si por lo menos Podemos Bordear un poquillo Y abrir un poco La siguiente zona Que es El pantano negro Si no recuerdo mal Creo que es No sé si es la última La penúltima El penúltimo mapa De este estilo De estos así Tan grandes Antes de llegar Ya al monasterio Vale Lo veis Un templo de la gema Aquí Ahora puedo conseguir Este zafiro Y subirlo O podría volver A la base Esto ya lo expliqué La otra vez Y coger el que tenemos Subido Y hacerlo Un nivel superior Pero bueno Hacemos un estropeado Y ya está Hacemos un estropeado Hacemos un estropeado Vale Vale El hoyo Que es una cueva Que no tiene salida Creo Como siempre Con dos niveles Un establo Con una vaca Me parece un autobús Es larguísima Tengo que empezar A acostumbrarme Bueno El templo de la explosión Explota todo alrededor nuestra Y a nosotros Y a nosotros nos quita Un porcentaje de vida Bastante alto Creo que no nos mata Pero hay que tenerle Un poco de respeto Pues acaso ¡Suscríbete! Un coñazo Estas partes Donde están los chamanes Resucitando Por todos lados Es un coñazo tremendo Por todo creo que nos acaban De dar la primera Si no Lo he visto mal Es No, no No le han dado Nada, nada Ya que nos habían dado Ya la primera Gema de segundo nivel En drop Pero no, no Era de las Las normas Bueno Aquí tenemos el teletransporte Y ahora Tenemos que irnos A buscar Aquí está Una poción Curativa Que me han dado Hasta en el carnet De identidad Nosotros seguimos A lo nuestro Creo que esto Es la salida Vale Vale Si Las tierras altas De Damoe Esto si que es Realmente El último El último Para las tierras altas De Damoe Aquí lo que tenemos Que encontrar Es el El castillo De la condesa Esto es lo que nos Falta que encontrar En este mapa Bueno Pues está aquí Nos lo dan también Relativamente cerca Aquí hay una puerta Y entraríamos A la torre Olvidada No 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 ¡Hasta! No 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 Bueno, creo que prácticamente lo tenemos ya delimitado el mapa Hay una cosa que he comentado antes, no lo he dicho todo lo cierto que era He comentado antes que el rayo de luz aumentado Hacía que nosotros pudiéramos ver más mapas, si es cierto Podemos ver más mapas Segundo, creo que me quieren matar Ah, bueno, claro, ya decía yo Teníamos aquí a un cabroncete Un asco de cazador, la poción curativa ligera Vamos a por el tío este que se está inflamando Ah, es que habían dos Yo decía yo que me estaba costando mucho El hacha grande, que no me vale para nada Pues decía que lo del rayo de luz aumentado Realmente hace que nosotros podamos ver más Los enemigos nos pueden ver más De acuerdo, pero también hay otra cosa más Y es que divisamos más porcentaje de mapas Una joya, cojonudo Tenemos ya prácticamente liquidado Esta zona Aquí es donde estaban todos los Bueno, aquí estaban todos los chamanes Y todas las historias estas Bueno, todos no Ahí ya doy un buen puñado Bueno, esta parte está más o menos Una cosa muy curiosa Y es que los peores enemigos Entre comillas Los peores enemigos están en el primer acto Porque son los enemigos que nos huyen Entonces a no ser que tenemos un personaje a distancia Es un coñazo de verdad Es un auténtico coñazo Estar soportando a estos personajes Que lo único que hacen es huir Y huir Y huir De hecho los caídos, por ejemplo Matamos a uno y los demás huyen Salen corriendo Y luego cuando se les olvida De que hemos matado a uno de sus compañeros Vuelven Entonces tenemos que ir detrás de ellos En todo momento Los demás nos van a venir de cara Eso sí, nos van a pegar más y más duro Por supuesto Pero por lo menos nos vienen de cara Que me parece Me parece un tema muy importante Aquí tenemos un cofre Que no tiene nada Y aquí en medio Que tampoco va a haber gran cosa Bueno, no está mal Y un alijo Con un escudo redondo También puedo llevar Pues muy bien Creo que Creo que por hoy está Más que bien Lo que voy a hacer va a ser Marcharme Marcharme al campamento Compraré, venderé Intentaré a ver si consigo algo Algo un poquito mejor Sobre todo de defensa De armadura de pecho Ya que de ataque Vamos relativamente bien Bueno, quizás Quizás la asesina no vaya tan bien Pero bueno La compi va bastante Bastante bien Lo vamos a dejar aquí En el próximo Haremos este Esta misión De la condesa De la torre olvidada Continuaremos Por la Por la zona Por la próxima zona Y luego Creo que Yo calculo que lo dejaremos En los barracones En el claustro exterior En los barracones A ojo de buen cubero En los barracones O en el claustro exterior O en los barracones Ya del monasterio Y ya vamos a entrar Al monasterio Porque tenemos otra pantalla Más Ah, ostras No, no, no Vale, vale Igual nos quedamos A las puertas del monasterio Porque no me acordaba Que había Hay una cueva En la zona norte Que no hemos visitado Que se llama el hoyo Así que Lo vamos a dejar aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Diablo 2 Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo Un saludo